En este especial que estamos haciendo aquí en Periodista Digital sobre la situación en Cataluña, sobre lo que está ocurriendo, el papel que está llevando a cabo Ciudadanos, el personaje y la figura de Juanga que quiere ir a darles lecciones cuando en Madrid está muy bien, como le dijo Inés Arrimadas, pues tenemos una voz que evidentemente en Cataluña siempre hay que escucharla, que es la de Carlos Carrizosa. Don Carlos, gracias por atendernos. Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros. ¿Qué te pareció el discurso de Inés Arrimadas sobre Gabriel Rufián, sobre ese Rufián que se encuentra, parece más cómodo en Madrid, que ahora quiere ir a Cataluña? Tú que estás todo el día pateándote Cataluña, que los concejales y personas de Ciudadanos estáis todo el día, que venga Rufián a darle lecciones a la gente. Hemos visto hace poco un reportaje donde la gente no le conoce ni en Santa Coloma del Gran Amanez. ¿Qué os parece ese papel de Juan Gabriel Rufián? Pues mira, nos parece que este señor que llegó diciendo vamos a estar 18 meses y luego nos iremos porque Cataluña será independiente, ahora parece que está aferrado al Congreso todo lo que puede, que no le sacan de ahí ni con agua caliente, que es feliz en Madrid y parece que es un postureo absoluto lo que hace una persona como Gabriel Rufián, además una persona castellano parlante de Santa Coloma del Gran Amanez, sociológicamente de una clase social que ha sido despreciada tradicionalmente por el catalanismo, que han sido epitetados de charnegos despectivamente y él lo que hace es unirse a todos aquellos que han vilipendiado siempre a la inmigración, que los han hecho pasar como muertos de hambre, que les han hecho hacer ver que ellos no son nada pero si son algo es porque se han integrado en esta benéfica Cataluña, pues que vaya un señor así a, digamos, a reprocharnos a nosotros, los catalanes de verdad, los que somos los catalanes que no nos avergonzamos de ser españoles y catalanes a la vez y además los reivindicamos y luchamos por ello, pues a mí, como usted comprenderá, un señor como Rufián no nos da ningún tipo de elección de catalanidad, al contrario, es una catalanidad indeseable, es una forma de ser catalana complejada, entreguista y que va pidiendo perdón por la vida por ser lo que es. Nosotros en Santa Coloma, de donde es Rufián, tenemos la cabeza muy alta con nuestro candidato Dimas Grajera, que le va a dar un baño en las próximas elecciones, estoy seguro, porque son personalidades absolutamente diferentes. El Dimas español y catalán orgulloso y desacomplejado de serlo y el Maricomplejines de Rufián, que vive de ese complejo y vive además muy bien y muy encantado de la vida. Absolutamente. Tuve la oportunidad de darme un paseo por Santa Coloma de gran manera, la gente excepcional, nos trataron de lujo y me di cuenta que el independentismo quizá era por esa zona concreta, pero no goza de una gran salud ahora mismo. Yo lo que veía era personas de muchos sitios de España, que venían con acentos murcianos, extremeños, andaluces, y que yo le quiero preguntar, ¿qué tal de salud goza el independentismo en un contexto en el que hay una Cataluña que ya está harta del procés, que ya está harta de, oye, no solo las corruptelas del independentismo, sino el discurso casi condescendiente de tratarles como ovejitas que trata el independentismo muchas veces a los catalanes? Sí, pues mire, en esa Cataluña digna que se siente desenfadadamente española y catalana, el independentismo no logra arraigar, no logra arraigar. Lo malo es que esa misma Cataluña muchas veces se ha sentido ajena y de espaldas a las instituciones catalanas, a la Generalitat, desde los tiempos de Jordi Pujol, y no se han metido, no se han creído nunca su papel decisivos para los gobiernos de Cataluña. Y entonces, son un electorado muy abstencionista, que hay que recordarles constantemente que el independentismo está con las garras preparadas para que ellos bajen la guardia y volver a liar una gorda como la que se lió en el año 2017. Y luego tenemos otro problema adicional, que es el problema endémico y sistémico en Cataluña del Partido Socialista. Porque, claro, en una Santa Coloma que lleva 40 años gobernando el Partido Socialista, que tiene un arraigo prácticamente sentimental entre esas clases medias y trabajadoras que llevaban muchos años y que todavía algunos añoran a Felipe González y todo eso, pues el problema que tenemos en Cataluña es que ese Partido Socialista les engaña, les miente, les dice que defiende sus intereses, que les defiende a ellos y luego lo que hace es pactar con la clase poderosa, el establishment catalanista, el establishment separatista en Cataluña. Y el Partido Socialista, con su alcaldesa Nuria Parlón en Santa Coloma o con su Salvador Illa como jefe actual de la oposición o Pedro Sánchez como cabeza del gobierno, siempre acaba pactando con estos nacionalistas que desprecian al electorado natural del Partido Socialista. Por eso en la época del 2017, cuando se lió tan gorda y la gente vio que eso era verdad, que los independentistas declaraban la independencia y que les querían quitar el pasaporte español, entonces la gente fue abrumadoramente a votar a un partido que no era el Partido Socialista, porque ellos son equívocos en esto y votaron a Ciudadanos. Pero, claro, ¿qué pasa ahora? Como parece que no hay golpe de Estado inminente, pues la gente vuelve a ese voto sentimental o se abstiene. Y ese es el problema de los electorados de Santa Coloma de Gramanet o de muchos barrios de Barcelona o del primer y segundo cinturón industrial, que son gente que no se han sentido concernida por los rufianes y por los puigdemons y por los yunqueras, pero tampoco han tenido la constancia de ir a las urnas y nosotros, desde luego, quizá no hemos sabido movilizar adecuadamente. Yo admito nuestro tanto de culpa. Pero es verdad que sociológicamente para nosotros es complicado y tenemos un obstáculo grande con el Partido Socialista. Claro. Estuve cubriendo las anteriores elecciones en las que usted se presentó a la candidatura con Ciudadanos y me tocó en Cornella. Estuve en Cornella y era muy curioso ver a la gente decir no, independentista no, pero PSC sí. Darle esa oportunidad al PSC con todos los pactos. Yo quería preguntarle por cómo, que usted lo ha derribado ahora ese argumento, pero más incisivamente, y luego el papel del Partido Popular. Me llama poderosísimamente la atención cómo estoy oliendo que la posibilidad de que haya un pacto Junts-PP no aprenden del Majestic, a Junts lo están de alguna manera blanqueando para intentar que, oye, que Puigdemont no sea tan malo. ¿Qué pasa con el PP? Que hay esa posibilidad. Estuvimos con Ana Grau también en Barcelona haciendo una entrevista en este programa y nos decía, ojo que el PP se sube al carro con la antigua convergencia, pero no hemos aprendido. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues nos ha pasado que como el bipartidismo se vio amenazado por la irrupción de un partido como Ciudadanos y que ahora ellos nos ven en horas bajas e intentan vender y vender y vender, que estamos muertos, que estamos muertos, que no les votes, que votame a mí, quieren volver a ese antiguo bipartidismo que dependía de los nacionalistas para gobernar. Desde luego Sánchez ya depende de Esclava Republicana, del PNV, de Bildu y se deja. Pero es que recordemos que el propio Aznar había hecho el pacto del Majestic con Jordi Pujol y dieron la cabeza de Vidal Cuadras, que era el líder del PP, más molesto para Pujol entonces, y lo descabezaron cuando tenía unos resultados electorales buenos. Y ahora vuelve a repetirse esa época, que es la época además que hizo nacer a Ciudadanos, porque nosotros, los catalanes, oiga, yo soy abogado, yo me puse en política porque estaba harto de estar indefenso en Cataluña por el Partido Popular, que pactaba con el nacionalismo y lo estuvo haciendo durante mucho tiempo después, porque también el Partido Popular apoyó los presupuestos de Artur Mas cuando estaba ya diciendo que iba a hacer el libro blanco de la independencia, etcétera, etcétera. El PP lo hizo y el Partido Socialista lo hace de forma sistémica y además orgullosa y además colaborando en la destrucción del castellano en las escuelas y todo lo que usted quiera. El PP lo que hace es dejar hacer y ahora ha vuelto Feijóo con esa teoría de esta España muchísimo más, bueno, pues él, pues yo iba a decir no nación de naciones, pero casi casi, ¿no? Porque él viene de Galicia, ha implantado una inmersión lingüística también en gallego, ha querido que le dejen hacer y ahora él piensa, oye, pues vamos a llevarnos bien con estos catalanes, con los empresarios y oye, y a ver si puedo gobernar yo. Y ese es el interés del Partido Popular y del Partido Socialista. Lo que tenemos que hacer en España es cambiar la ley electoral y evitar que unos cuantos nacionalistas que no tienen un peso decisivo en la demografía española estén condicionando la política española. Es que el señor de Esquerra Republicana en el Parlamento, el, perdón, el presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana está decidiendo sobre las políticas que se aplican a los españoles. Como presidente desleal, gastándose el dinero de nuestros impuestos en abrir embajadas para hablar mal de España. Y eso es lo que están haciendo estos partidos independentistas con la ayuda del bipartidismo como ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora es un momento en el que ya le hemos visto las orejas al lobo y no debemos dejar que esto vaya más allá. Y yo me siento dolido como catalán y como español de tener la certeza de que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista nos han defendido ni nos defenderán porque es un sistema que ellos pueden sacar poder de este y que tenemos que hacer los cambios necesarios y los españoles debemos concienciarnos sirviendo para continuar como siempre de que vamos a ir a peor y de que ha de haber alternativas valientes en nuestro caso desde una perspectiva política liberal. Pero podría, o sea, yo creo que Ciudadanos no sería necesario si tuviésemos un Partido Socialista realmente que entendiese como lo que es un Estado unido y descentralizado y un PP igual. Entonces, a lo mejor nosotros, pues oiga, con los matices políticos podríamos no tener mucho fuelle, pero para mí no solo son estos matices políticos los que nos diferencian como Partido Liberal, sino además nuestra convicción de que España tiene un problema muy grave y que debemos afrontarlo entre todos los partidos, tanto el Partido Popular y el Partido Socialista y nosotros, pero ellos no lo hacen. Claro, esa es la gran cuestión. Y para acabar, señor Garrizosa, un mensaje de esperanza a ese votante que se va a enfrentar a las municipales en Cataluña y, claro, no quiere a Juanga ni en pintura, no quiere rufianes repartidos por todos los ayuntamientos, pero, claro, ve esas peleas internas, sobre todo aquí en Madrid. Yo sé que ahí en Cataluña, salvo matices, están más unidos, pero, claro, aquí en Madrid presenta Vox una moción que presenta el señor Tamames, Ciudadanos vota que no, el PP se abstiene, Vox lleva a cabo su discurso. Esas peleas al final del electorado que quiere un partido español, que quiere un partido que defiende los valores que los tres partidos comparten, dicen, pero bueno, esta gente peleándose, mirándose el ombligo, ¿a dónde voy a votar yo, no? Entonces, no sé de qué manera transmitirle a esa ciudadanía que se siente huérfana, que se siente también asqueada por el bipartidismo, efectivamente, pero que, oye, que necesita esperanza, ¿qué se le puede transmitir? Pues, mire, yo creo que en el caso de Cataluña lo que les transmitimos es lo que también se trasluce de toda España cuando se ha visto que nosotros gobernamos, que es que no somos un partido que haya tenido ni un solo caso de corrupción, que, desde luego, si lo tuviéramos, actuaríamos inmediatamente apartando al sospechoso de corrupción. ¿No tienen Tito Bernis ustedes? No, no, ni Tito Bernis, ni Eres, ni nada de esto, ni Kitchens, ni nada. Nosotros no hemos tenido nada de eso y, además, desde nuestra fundación, somos gente que ya en los estatutos llevamos que es apartado el que se le abra juicio por corrupción. Entonces, nosotros esto lo hemos tenido clarísimo. En segundo lugar, lo que nosotros llevamos a las instituciones es gestión profesional. O sea, nosotros somos gente que nos hemos puesto en la política para solucionar cosas, no para marear la perdiz. Y nuestra gestión en todos sitios, al frente de la Junta de Andalucía, cuando hemos gobernado en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en los ayuntamientos catalanes que estamos gobernando, nuestra gestión nunca ha sido criticada. O sea, segunda cuestión, la gestión. Y tercera cuestión, que son... ...sigan asfixiando a las familias a impuestos, que somos el vive y deja vivir, el respeta a todos, respeta a todo el mundo, o sea, no te metas en las vidas ajenas. Eso es otra cosa. Y luego ya en Cataluña ponemos la guinda con la incorruptible adhesión a una España constitucional, unida y en contra de los nacionalismos excluyentes. Y además lo hacemos valientemente. Y hacerlo eso en el territorio significa que no somos como el Partido Socialista que consiente no colgar la bandera española en casi todos los municipios en los que gobierna. En algunos la cuelga, pero en otros no. Y entonces nosotros los que somos, somos los que en todos los municipios pedimos la bandera española en la fachada, la neutralidad de las instituciones, hemos acudido 20 veces, 20, o sea, muchas veces. La última hace bien pocos meses a la delegada del gobierno para pedirle que cumpla con su deber y ondeen las enseñas nacionales en las fachadas de los ayuntamientos. Pues esa forma de hacer que no hace el Partido Socialista, esa valentía, esa profesionalidad, esa incorruptibilidad que tenemos y que el Partido Popular hace tiempo que abdicó en Cataluña, porque nosotros les triplicamos por lo menos el número de concejales aquí en Cataluña, eso yo creo, y el trabajo de nuestros compañeros en los municipios, que es realmente de políticos nuevos e ilusionados, que es lo que hacemos nosotros, pues yo pienso que nos va a deparar un buen resultado entre las filas constitucionalistas. Tenemos problemas en algunos municipios para presentarnos, porque el que tiene una tiendecita no quiere que le señalen como el candidato de Ciudadanos, pero en todas las grandes ciudades de Cataluña estamos, y al final el 80% de los catalanes tiene un concejal de Ciudadanos hoy día. Y nosotros aspiramos a que esto siga siendo así, a que tengan esa representación valiente y desacomplejada de un partido político muy nuevo, joven, aunque yo no lo sea tanto, y lleno de personas muy fuertes, ilusionadas y honradas. Es tremendo lo que ocurre en algunos municipios de Cataluña, es una anomalía democrática absoluta. Yo siempre diré que Sánchez se llena la boca, somos una democracia plena. Mientras haya miedo en esas tiendecitas, mientras esa gente sea señalada y no pueda, yo creo que no habrá unas elecciones plenamente libres y que podamos disfrutar de una democracia plena, y es tremendo. Ustedes piden recuperar la bandera española del Ayuntamiento, nosotros lo hacemos en las ruedas de prensa, con Miriam Nogueras y toda esta banda que se pone a moverlas y esas cosas. Vi su intervención, Josué, y yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de que sigan existiendo periodistas libres y valientes, que si no parece que estamos en un páramo de valentía y de personalidad. Y yo le aplaudo a usted el gesto porque vi a usted cómo preguntaba como periodista y que lo hacía desde la libertad y la valentía. Pues muchísimas gracias, los valientes son ustedes. En Madrid es muy fácil ser valiente porque, oye, pues seguro está uno más o menos amparado, pero allí en Cataluña, en País Vasco, hay zonas donde ahí sí merece ser la pena ser valiente y ustedes lo son. Don Carlos Carrizosa, pues muchísimas gracias y estoy seguro que en Santa Coloma y en muchos municipios de Cataluña les va a ir mejor que a Juan Gabriel Rufián. Eso espero. Muchísimas gracias. Gracias.